Sonya dejó de ver todo lo que se espera para sus nuevas gafas PlayStation VR 2, que llegarán para el PlayStation 5 el siguiente año. Y aunque no cuenta con fecha de estreno, sí prometieron tener una mejor experiencia en comparación con sus anteriores PlayStation VR, ya que muchos de los que llegaron a usar estas gafas opinaron que tenían una resolución y controles mediocres, por lo que esta nueva versión ofreció una nueva experiencia visual. Incluso Shoei Yoshida, quien es actual responsable del PlayStation Indies, declaró en el G-Live 2022. Hay grandes juegos como Horizon Call of the Mountain o Resident Evil Village, y son increíbles, pero son los índices en mi opinión los que en verdad se arriesgan porque quieren hacer juegos en el VR 2. Incluso se hizo mención al desarrollador de Tetris Effect y Rez, Tetsuya Mizuguchi, diciendo que los indies han estado esperando el próximo boom VR, como Mizuguchi-san. Aunque no faltó la pregunta obligada sobre las famosas gafas de MetaQuest 2 de Oculus y Facebook, a lo cual respondió, el mercado VR es pequeño, sigue creciendo gracias a que Meta está haciendo un gran trabajo promocionando los quests, así que la gente puede empezar a probar la realidad virtual por primera vez. Pero aún así, comparado con el juego en consola, es un mercado en crecimiento, dejándonos ver que los quests no son rivales para los VR de PlayStation. Esto fue yo chico en corto. ¡Gracias! ¡Gracias!